...de Raúl Román y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ¡Gracias! La propaganda manda cruel en el cartero y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión, se grifa el corazón. ...de Raúl Román y el tema de Atilio Capón y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...y el que ojeras se ahoga al aire su pincel y hace correr la primavera. ...de Raúl Román y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...de Raúl Román y el tema de Atilio Capón y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...como Che. ...y el tema de Atilio Capón y Homero Expósito, afiches. ...y el tema de Atilio legislature, afiches. Gracias.